¡Hola amigos! Bienvenidos a Pepa Aventuras. Voy a llamar a George para decirle que tenemos una piscina hinchable de la abeja maya y que es toda para nosotros. A ver si se quiere bañar conmigo. Así que nada, voy a llamarle George. ¿Qué pasa Pepa? ¡Oh, a Pepa! ¡Oh, a cómo está Pepa! ¡Mira George! He traído esta piscina hinchable de la abeja maya para que nos bañemos juntos. ¿Quieres? ¡Sí! ¡Vamos a bañarnos! ¡Uh, qué guay, Pepa! Aquí no me tengo que poner manguitos porque es pequeñita. Sí, George, es una piscina pequeñita como tú. Pero bueno, yo te voy a vigilar, ¿eh? ¡Ay, a ver si está fría! ¡Uh, está buenísima! ¡Venga, George! ¡Bien! ¡Ven! ¡Uh, qué agustito! ¡Toda la piscina para mí! ¡Voy, Pepa, voy! ¡Ya voy, ya voy! A ver, me voy a tirar por aquí. ¡Uh, he dado una boltereta! ¡Qué guay! ¡Me gusta! Sí, a mí también me gusta, George. ¿Has visto qué divertida? ¡Uh! Cada vez doy un salto más guay. Sí, Pepa, hace muy bien. A ver yo, a ver yo. Ahora yo me toca. Voy a... ¡Uh, toma! ¡Era una boltereta! Podríamos ir a los Juegos Olímpicos, George. Somos súper buenos saltadores. ¡Venga, que voy otra vez! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡No hay bolteretas! ¿A que lo hago bien, amiguitos? ¡Ay, ay! ¡Me he cansado un poquito! Yo también me he cansado, Pepa. Es que todo es difícil, pero me estoy pasando muy bien contigo. ¡George! ¿Quieres que buceemos un poco? Yo me quiero meter. ¡Uh! ¡Ya me he metido! ¡Qué bien! ¡Qué fresquito está aquí dentro! ¡Ay, ay! ¡Qué coja aire! ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué divertido es bucear! A mí me gusta mucho. ¡Me toca, Pepa! ¡Me toca! ¡Voy a bucear yo! ¡Glu, glu, 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 glu! Estoy buceando. ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Ay! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Uh! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cansada estoy! Pero y lo bien que me lo estoy pasando. ¡Glu! ¡Toma, bolteretas! ¡Je, je, je! Soy la mejor haciendo bolteretas. ¡Toma, mira! ¡Ay, Pepa! ¡Me lo estoy pasando muy bien! ¡Eres la mejor haciendo bolteretas! ¡Es verdad! Susi dice que es ella, pero no, no. Todo es mejor. ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué a gustito estoy aquí abajo! ¡Estoy muy a gustito! ¡Ay, Pepa! ¡Gasas por traerme en la piscina! Es muy divertido y además hace solesito y así no tenemos fío. ¡Sí, George! Es que cuando hace frío, si me baño, me pongo morada. Y yo quiero ser rosa, no morada. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amiguitos de Pepa Aventuras! ¡Os estoy viendo desde debajo del agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mirad cuánto aguanto sin respirar! ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¡Ay! 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 ¡Ya está, ya está! ¡Que no podía más! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Menos mal que he salido! ¡George! ¿Te lo estás pasando bien? ¡Muy bien, Pepa! ¡Me lo estoy pasando muy bien! ¡Vamos a descansar aquí un ratito! ¡Que nos lo hemos ganado!